En acciones policiales de patrullajes preventivos, registros y control en la ciudad de Bayupar, sobre la calle 21 del barrio Las Palmas de esta ciudad, es detenido Ricardo Luis Fierro Sarmiento, a quien se le encuentra en el cinturón del pantalón en el lado derecho, un arma de fuego de fabricación artesanal, con un cartucho para el mismo, calibre 9 milímetro, sin permiso para aporte o tenencia. Por lo anterior se le da a conocer sus derechos que se le asiste como persona capturada y posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI en turno, donde es dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización.